¡Hola a todos! ¿Cómo están aquí Amiki? Bueno, pues, reportándose como siempre, haciendo su podcast, ¿no? Y claro, tenía que hacer su podcast, si no, no era feliz tampoco. Entonces, bueno, estaba levantándome, bueno, porque me levanté tarde, ya saben, ¿no? Cómo es esto de levantarse tarde y dormir tarde, y bueno, se va todo el día allí. Estuve leyendo temprano en la mañana Ugly Americans, muy buena serie, se la recomiendo mucho si se quieren divertir un rato. Y bueno, resulta el caso de que, pues, voy a revisar el YouTube y hacer los comentarios, y resulta que hay un comentario en el nuevo canal que acabo de abrir, que es el de Amiki Sources. Bueno, más bien recuperé, porque sí lo tenía antes, pero había perdido la contraseña y no podía accesar, entonces, bueno, ya lo recuperé. Por fin, después de no sé cuántos años, por fin pude recuperar el nombre del usuario y bla, 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 y ahora, bueno, ya está listo el canal, que dijimos que va a ser el canal principal, y este, que es el antiguo canal, pues lo voy a ocupar para hacer podcast y ese tipo de cosas idiotas, ¿no? Que, bueno, a ustedes les encanta. Y bueno, el caso resulta de que voy revisando, y hay un tipo que me pone un comentario. Bueno, este chico, ah, chingada madre, bueno, este chico, este, pues al parecer, dice, dice que, bueno, me pone un comentario donde, veo que aprendiste a usar mal el inglés, al igual que los japoneses, y yo así como de, bueno, amigo, empezando por ahí, el video está en español, lo único que está en inglés es el present, y está bien escrito, y lo único que está, según esto mal escrito, por lo que yo creo, considero, este, que está mal escrito, como dices tú, es el título de Bert Feinaru, pero mi estimado ni siquiera es Feinaru, es Feinaru, y está en alemán, es Bert Feinaru, se escribe W-E-L-T-Feinar, como si escribieras Feinaru en inglés, pero es Bert Feinaru, entonces, si la pronunciación es muy diferente, y es alemán, y te voy a decirte, compañero, que, pues el alemán es el abuelito del inglés, ¿no? Y te vas a tener que joder, ¿no? Eso sí ya es un hecho, completamente. Y bueno, aparte de estar hablando de esto, realmente lo que iba a hablar era sobre la serie de Bert Feinaru, que, bueno, no la he terminado, soy honesta con ustedes, no la he terminado, ni siquiera he empezado, estoy todavía con los scripts, y con todo este despapalle, se me atrasó mucho, como algunos saben, les he contado, que, pues, ya tenía el primer tomo de la serie que iba a aparecer, y, bueno, se cayó mi computadora, murió, y, bueno, eso no les importa, y el caso fue que la perdí toda, y me tocó volver a redibujar, y me dio mucha agua. Aparte de que había perdido ya muchas páginas, y me ha dado mucha agua a volver a hacerla toda, entonces, todo lo que tengo ahorita son simples dibujos de los personajes, historias de los personajes, y en sí la historia principal de cómo va a correr. No tengo todavía nada ya bien escrito, porque ha estado, digamos, evolucionando con el tiempo, y bla, 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 ya voy a empezar a trabajar con ella, eso es un hecho, pero antes tengo otros proyectos que tengo que acabar, entre ellos incluyendo la segunda novela de Digimon Gold & Silver, que ya la primera ya está, para que la descarguen, en el blog de Arby. Y, bueno, ahí está ya la primera novela, muchos de que me lo pidieron, algo que no tiene la novela, y que seguramente me van a reclamar, no va a faltar cualquiera que me empezara a trolear, y a decir, es que no le pusiste dibujos. Bueno, no le puse dibujos, porque no me dio tiempo, la acabo de revisar, estoy apenas haciendo todas las revisiones, estoy revisando el otro tomo, y me di cuenta que perdí algunos capítulos que tengo que volver a reescribir, lo que quiere decir que probablemente algunos que la leyeron, o que leyeron el fic hace mucho, mucho tiempo, van a encontrarse con nuevas cosas, en lo que es, más que nada, el tomo 2, más que en el tomo 1, que es el tomo 1, se llama Another, For Another Day, FAT, para muchos es Digimon Gold & Silver FAT, este, en FAT, pues, hay mucho de la historia que conocen, y bla, 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 ya está revisada, ya no hay palabras mal escritas, ya no hay faltas de ortografía, me costó como muchas horas de mi vida estarlo revisando, pero ya está. Ahora, sobre los dibujos, sí voy a hacer dibujos, pero con calma todo, o sea, también con calma, yo tengo otros proyectos, tengo trabajo que hacer, y tengo una vida que vivir. Entonces, pues, realmente les pido paciencia a todos, y, pues, a muchos también de los que me han hecho comentarios de, es que yo también quiero que hagas más live stream, bueno, haré más live stream, si lo prometo, voy a hacer más live stream, y voy a empezar ya a subir los videos que les debo, porque sé que por ahí algunos ya me están reclamando sobre videos de cómo utilizar acuarelas, cómo utilizar bla, 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 esos tipos de tutoriales mal hechos, y, bueno, yo creo que eso es prácticamente lo principal, y vean, en serio, vean Ugly Americans, está muy buena la serie de Ugly Americans, me hace recordar mucho a uno de mis personajes que algunos han de conocer, que se llama Bernard, que es un demonio, y Dios, es que es como, como ver parte de su universo, ¿no? Realmente sí, se asimila mucho, he estado ahora escribiendo un poco más de comedia para ese personaje, he estado también escribiendo un poco más de comedia para Erin, que ha cambiado mucho, Erin, para los que la conocen, este, y para los que no la conocen, se la voy a presentar, es un personaje, es un antro, es un personaje antro, que está basado en un Pokémon, un Pokémon, ¿cómo se llamaba? Espeón, es un gato psíquico, que aparece en la segunda o en la tercera entrega de Pokémon, o algo así, el caso es de que este personaje, Erin, es una chica, pues, muy sensualona, muchos chavos van a decir, uy, yo quiero, ¿no? Sí, es un personaje que van a querer ver mucho, 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 muy, muy destapado, entonces, bueno, prácticamente es un personaje que fue creado para los hombres, más que para las mujeres, pero, pues, tiene una bonita historia, y bla, 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 se irán enterando en el camino, ¿no? Todo eso está en DA, está el personaje, y se encuentra, pues, todo el elenco, ¿no? Ahora, otro personaje también de los que, pues, he estado recuperando, entre comillas, es a Kazuki, y algunos también ya lo conocen, ¿no? Así, Kazuki, sí, Kazuki, sí, 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 sí. Mucho gigolo ahí, sí, claro. Bueno, resulta que, Kazuki sí, sí, yo lo acepto, ¿no? Es un gigolo, sí, como Erin es una prostituta, ¿no? Casi, casi, ¿no? Pero bueno, el caso es de que, Bueno, estoy recuperando a Kazuki Ya va a aparecer, por fin, señores Por fin va a aparecer Kimi-Mini-Kyun He estado trabajando en la serie También durante un bastante rato ya Por fin voy a acabar De ahora sí que voy a sentar todo ya Para que fuese a salir la serie También la de San Camino Olympus Estoy acomodándola, ya terminando de acomodar Los dibujos están horribles De una vez desaviso de San Camino Olympus No se pone buena hasta que llegan Como 5, tomo 4 Donde ya los dibujos Se empiezan a ver medio mejor Los primarios son una porquería Son una porquería Si pueden evitarse La pena de leerlos, pues evítense La pena de leerlos, ahora que si quieren leer porquerías Pues vayan y búsquenlo, ahora que salga Que ya no tarda mucho en salir Vayan y lean la porquería Que escribí hace muchos yabones de años En el 2003 Cuando estaba todavía En esos días De mi juventud Entonces, pues sí se los recomiendo Y bueno, ahorita estoy también escribiendo Parte de lo que va a ser La novela De Bernard Donde va a salir Bernard Donde sale el demonio Y otros amigos Y entre, bueno Amigos de amigos de amigos de amigos Y un zombie que me cae muy bien Que bueno, Dios Este, ya estuve hablando Con los creadores originales Que son amigos Así que los amigos de Bernard Son amigos Mías también, ¿no? Entonces, pues estamos Asentando muchas cosas ¿Qué les puedo decir? Va a ser algo No impactante Va a ser algo muy cómico Voy a intentar Hacer lo más cómico posible El asunto de esta novela Porque esta Sí va a ser Una tirada de novela No va con la tirada De que sea cómico Eso sí Al principio Sí era la idea Pero pues es mucho trabajo Es mucho champo Para una sola persona Digo No voy a vivir de eso O sea Si no voy a vivir allí No, o sea No me la voy a vivir Haciendo dibujos De Bernard De sus amigos O sea, no manche Aparte no tengo tableta Todavía si tuviera tableta Pues diría Pues vale Me la aviento, ¿no? Pero no No tengo tableta Entonces todo lo tengo que hacer Manual Me toca a mí trabajar Mucho con tradicionales Con tintas Me mancho todas las manos He llegado a tener Las manos todas llenas De Tisa Y es bonito, ¿no? Sí, es muy padre O sea, sí Es algo que pues vale la pena Sí Si son artistas Yo creo que tienen que considerarlo mucho Eso de Trabajar con los Tradicionales Son de hace mil millones de años Pero funcionan muy bien Claro que No se ven igual Que como se vería Algo en digital No sé Obviamente Tenemos Un gran abismo Entre uno y otro Hay muchas cosas Que se ven muy bien En tradicional Y otras cosas Que se ven mejor En digitales Hay mucha gente Que trabaja mejor Los digitales Que los tradicionales Y hay otros que trabajan Mejor los tradicionales Que los digitales ¿No? A mí Me da hueva Ambos No puedo decir Que soy fanática de uno Sin ser fanática de otro Porque yo trabajo de los dos Pero me da mucha hueva Y más que nada Me da hueva Agarrar el ratón Y empezar a colorear la computadora Así como me da hueva Y me da hueva A agarrar un color ¿No? O sea Es no normal Es normal Y bueno Vamos a dejar esto aquí Este va a ser tema De conversación En otro momento Pues entenderán ¿No? Así cosas así Así ya sabe Vamos a dejarlo hasta aquí Y nos vemos en el próximo podcast Que esperemos no sea tan largo como este Que yo creo que voy a cortar mucho Voy a editar mucho de esto Y bueno Pues hasta aquí los dejo señores Y que tengan un bonito día Y que tengan una bonita semana Porque es principio de semana Yo creo No espero Espero que no Haré un podcast cada lunes Ay que hueva No sé quién te quiere escuchar No pues ni siquiera yo me quiero escuchar Pero hay mucho que decir Siempre he tenido mucho que decir Y bueno ya me voy Porque se me está haciendo tarde Es de mi Que tú vives tarde Siempre más tarde A todos lados Bueno en caso de que Aquí los dejo Nos vemos luego Y paz sincera Chido Sayo Chido